Las penas desaparecen, como flores que florecen. Solo basta una sonrisa, no hay misterio, solo tú. Y el aroma de tu piel, graciosa, dulce y divina. Y entre nubes y algodones, siento el calor de un nuevo día. Siempre tu pelo enredado, de agua pura y cristalina. ¿Cómo se puede querer, de esta manera? Y sentir cada día crecer este amor, que me lleva hasta el cielo volando tú y yo. ¿Cómo se puede querer, de esta manera? Tranquila, el guardián de tus sueños, mi vida tranquila soy yo. Las penas desaparecen, como flores que florecen. Solo basta una sonrisa, no hay misterio, solo tú. Siempre tu pelo enredado, de agua pura y cristalina. ¿Cómo se puede querer, de esta manera? Y sentir cada día crecer este amor, que me lleva hasta el cielo volando tú y yo. ¿Cómo se puede querer, de esta manera? El guardián de tus sueños, mi vida tranquila soy yo. ¿Cómo se puede querer, de esta manera?